La Palabra de Nuestro Dios La verdad debe estar estampada en el corazón Antes de abrir el libro de Dios Vamos a dirigirnos a Nuestro Padre Celestial Amante Dios, cuán agradecidos estamos Por un día más de vida, de oportunidad que pones delante de nosotros Gracias por el privilegio de conocerte De amarte, de servirte Llévanos hoy a hacer tu voluntad Y que tu verdad pueda quedar estampada en las fibras de nuestro corazón Nos encomendamos a ti y pedimos que tu Espíritu Santo aplique La lectura de tu Palabra a cada corazón En el nombre de Jesús oramos Amén Nuestro versículo de memoria para hoy 8 de abril Se encuentra en Proverbios 30 Y dice Proverbios 30 Y nuestra meditación que lleva por título La verdad debe ser estampada en el corazón Está tomada de la revista Adventista Revión Herald El 21 de febrero de 1899 Y es parte de nuestra lectura del librito Reflejemos a Jesús para el 9 de abril Dios da a cada hombre su tarea Y junto con la comisión impartida Da a sus mensajeros Una medida de poder proporcional a su fe Él está constantemente descubriendo ante el corazón Las riquezas de su gracia La luz fulgurará en claros rayos De quienes reciben la luz de la Palabra de Dios Quienes sostienen la verdad No solo con argumentos Sino con sus vidas Se ubican del lado de la justicia Por medio de una vida convertida Dan evidencia de que portan Un solemne mensaje de advertencia Que es sabor de vida para vida O de muerte para muerte Cuando los hombres están realmente convertidos La controversia y el debate terminará La verdad clara y escrutadora Será proclamada por labios tocados Por un carbón encendido del altar de Dios El Antiguo Testamento Es el terreno donde la semilla de la bondad práctica Fue sembrada primero Esto fue repetido en palabras de Cristo A sus discípulos Tenemos todavía que aprender Que toda la economía judía Es una profecía resumida del Evangelio Es el Evangelio en imágenes Desde la columna de nube Cristo presentó las obligaciones del hombre Para con Dios Y sus semejantes Sus palabras a los instrumentos ungidos Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento Señalan claramente las virtudes cristianas Por medio de toda su enseñanza Esparció los preciosos granos de la verdad Todos encontrarán que son perlas preciosas Ricas en valor Cuando practican los principios establecidos Tenemos la verdad ¿No la practicaremos? El egoísmo es el gran mal Que deja sin efecto la predicación De la cruz de Cristo Haga una aplicación práctica De la verdad Presente la verdad Con seguridad y claridad Santificadas Presentando la alta norma Que Dios pone delante de su pueblo La verdad Debe llegar a ser verdad Para el receptor En todo sentido y propósito Debe ser estampada En el corazón Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Marcos 12 Marcos 12.30 Este es el servicio que Dios requiere Nada menos que esto Es religión pura y sin mácula El corazón es la ciudadela del ser Y hasta que no esté completamente Del lado del Señor El enemigo ganará constantes victorias Sobre nosotros con sus sutiles tentaciones Si la vida Es puesta bajo su control El poder de la verdad Es ilimitado Los pensamientos Son puestos bajo la cautividad De Cristo Del tesoro del corazón Son extraídas palabras apropiadas Apropiadas y oportunas Especialmente nuestras palabras Serán cautelosas Una vez más Nuestro versículo de memoria Toda palabra de Dios Es limpia Él es escudo A los que en Él esperan Proverbios 35 Que Jehová Te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga en ti Paz Música 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 Música